Playa cuando se pueda y disfrutar de la piscina con familia y amigos. Este puede ser el plan general de los ciudadareleños durante el verano. Desde el 20 de junio, que arrancara de manera casi oficial el verano, muchos ya se han ido a la playa. ¿Qué planes tienen para verano? Estamos preguntando a los ciudadareleños. Pues los planes del verano ya se han pasado. Ah, ya lo han hecho, ¿no? Ya hemos salido, sí. ¿Y lo que queda de verano qué van a hacer? Por aquí en casita, tranquilo, a ver. Disfrutalo un poco de ciudad real. Bueno, no digas en casa tranquila. Bueno, salimos de vez en cuando, vamos a venir a La Pandorga a bailar y a todas las cosas, ya está. A la playa del cario vamos todos los días. Pues esto, quitando hoy, que hay más, pero vamos, lo estamos pasando bien, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Y ellos siempre dicen la verdad. Eso es verdad. Otros se irán. Sí, sí, nos vamos, nos vamos. Sí, unos días. A desconectar. A desconectar, ahora en agosto. También por aquí bien. Bien, 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 sí. Y para otros ciudarraleños, este año no puede ser. ¿Qué hacemos? Pues mira, piscina, agua, ya está. ¿Y por la tarde, noche, más piscina? Pues en casa. ¿Y que te hace largo el verano o no? Sí. Un poquito. Bueno, este año no está mal porque no han subido mucho las temperaturas, es ahora, pero bien. ¿Y se escapa a la playa algún fin de semana o algo? No. No, este año no toca. No toca. Están los que disfrutan del día, de la vida y del verano. Un poquito piscina, quien se pueda ir a la playa. El caso es desconectar y estar con la familia, los amigos. Muchos conciertos locales y bueno. ¿Y qué tal aquí en Ciudad Real? Bien. ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Qué haces? Voy a la piscina. Pues aquí por la mañana unos trabajamos y si los niños están de vacaciones a lo mejor se apunta alguna actividad. Y luego por la tarde intentamos ir a la piscina para poder refrescarnos y pasar una buena tarde. ¿Y qué tal en verano en Ciudad Real? Bien. Sí. Venimos de contratar ahora un viaje para septiembre. En verano, por regla general, estábamos aquí en casa porque está todo más caro. Además la gente, y como estamos jubiladas, podemos irnos cuando nos dé la gana. Muy bien. Así es que aquí en casita, bañándonos y ya está. Ciudad Real tiene por delante un final de mes cargado de actividades con pandorga, zurra, concurso de limonada, todas las actividades paralelas y nuestra esperada feria sin olvidar los barrios, que con la festividad de Santiago y Los Ángeles, junto a las fiestas de Nuevo Parque, nos van a hacer un verano corto y animado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!